Y veinte horas, esperando para verlo, porque estamos llenos de amor. Vuelve a tu canto de Turupial, que el pueblo manso ya encontrará. Vuelve a tu canto de Turupial, llena de gritos de cartón al... ¡Bajito, pues! ¡Bajito, pues! ¡Viva el comandante Chávez! Hay que estar alegre, porque es demasiado bien bella la vida que nos deja.